Sí, bueno, pues miren, primero comentarles que las líneas estratégicas que nosotros traíamos incluidas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, pues finalmente la liberación de los recursos económicos ya se está dando a través del gobierno federal hacia los municipios, y en caso particular el nuestro. Bueno, pues el día de ayer iniciamos la rehabilitación de toda la avenida Emiliano Zapata, que parte desde la entrada por el lado de Jalapa, Cardel, en las vías, hasta la autopista. Toda esa arteria la van a rehabilitar, va a quedar muy bien, y también la avenida Flores Magó, que parte desde las vías, a la altura de donde está el negocio de los tres reales, hasta el seguro social. Entonces, particularmente en el centro, donde en alguna administración autorizaron ubicar puestos arriba de la calle, pues es con las personas que venimos a platicar, porque si ese recurso yo no lo utilizo ahorita para rehabilitar la avenida, pues evidentemente se va a regresar a gobierno federal, y yo creo que no es la idea, todo el mundo quiere el beneficio y el desarrollo de nuestro pueblo, y particularmente el mejoramiento de la imagen del primer cuadro, de los primeros cuadros de la ciudad, pues creo que hay que atender esa situación. Por eso ahorita un servidor junto, acompañado con nuestro regidor cuarto, el doctor Pablo Aburto, y el regidor primero, que es el que le corresponde a la comisión de comercio, el director de comercio, y algunos otros compañeros que me andan aquí también, Tránsito y Vialidad, y Felipe de Jesús Fabián, que es el asesor del regidor primero, pues estamos todos platicando ahorita con los comerciantes, con la gente, que nos ayuden, pidiéndole ayuda con la finalidad de que le permitan a las máquinas entrar, hacer su trabajo, hacer su trabajo, y nosotros ofreciéndoles reubicarlos en algunas otras áreas, y si ellos tienen algún otro lugar, les vamos a ayudar a moverse, de tal forma que a nosotros nos queda muy claro que todos los que están aquí asentados, pues necesitan trabajar, llevar el sustento a sus casas, y eso a nosotros nos queda muy claro, reitero, y tenemos que ayudarnos a hacer ese movimiento, pero también que nos permitan que entren las máquinas, para que rehabiliten esta calle. ¿Hay algún lugar específico? Comentaba yo, hace un tiempo, con ellos mismos, de ofrecerles por el lado donde están unas bodegas pegadas a las vías de aquel lado, ahí caben perfectamente bien, ahí los podemos reubicar, o si ellos tienen algún otro espacio donde quieran, pues los ayudamos a moverse. Toda la gente que labora, todos mis compañeros que colaboran conmigo, en mi gobierno y mi administración, están dispuestos a ayudarles, les prestamos vehículos, personal, y nos ayudamos entre todos. Aquí el punto es que exista corresponsabilidad con la autoridad municipal, que a ustedes les consta, siempre hemos estado trabajando, preguntándoles a la gente, si qué más quieren, para que entre todos, logremos sacar nuestro municipio adelante. Ok, comentaba sobre la instalación de parquímetros en las dos avenidas, y eso conllevaría también a la reubicación de los taxistas. Sí, definitivamente. Miren, el día de mañana vamos a tener una reunión de trabajo, con empresas que se dedican a la ubicación de los parquímetros. Nuestra idea como gobierno, como Cabildo, es concesionar ese proceso, concesionarlo y reubicar, evidentemente, reordenar a través del delegado de tránsito estatal, que es el licenciado José Raúl Cervera, para que los taxis, los sitios, sean reubicados de una manera estratégica, donde no se vea que existe gran cantidad de problemas en un mismo lugar, cuando todo el mundo se da la vuelta a donde quiere, los taxis hacen lo que quieren, el colectivo igual, igual, pues ustedes no les voy a dejar mentir, hay un desorden. Entonces vamos a tratar de ponerle orden ya a las cosas. Ahorita, aprovechando que los recursos del gobierno federal ya están fluyendo, pues tenemos que aprovechar y poder aplicar ya nuestro plan municipal de desarrollo. Esto que estamos haciendo no es algo que se le ocurre ahorita al alcalde. Esto lo tenemos ya contemplado desde la campaña, que fueron promesas de campaña con la gente, y les tenemos que cumplir. Entonces estamos en una excelente oportunidad. Muchas gracias.